Hola, ¿qué tal saludables? Bienvenidos a Alimentoría. Hoy vamos a hacer una rutina de pecho para todos aquellos que quieran mejorar su pecho, tenerlo más definido. Vamos a trabajar un poquito más, ¿vale? Con ejercicio básico. Aquí estamos en un sitio ideal, fabuloso. Es una playa del norte de Tenerife, así que vamos a conectarnos con el entorno, sobre todo, a mejorar nuestra respiración y a tonificar nuestros músculos. El día de hoy vamos a hacer flexiones de todo tipo, siempre adaptándonos al ambiente en que estamos en este entorno. En primer lugar, vamos a hacer unas flexiones que van a la altura de los hombros, flexiones normales. Vamos a intentar hacerla. Quien apoyar la rodilla, los que no puedan, con apoyar la rodilla y vamos a intentar hacer de 12 a 15 repeticiones, ¿vale? A veces me puedo acceder más, a veces puedo hacer 20 o 30, pero en vuestro caso, es que por lo básico, se va a hacer de 10 a 12 repeticiones. Este tipo de rutina, intentar meterla más a menudo durante, al largo de la semana, para ver buenos resultados, al menos dos veces en semana, ¿vale? Para tonificar bien el pecho, para ganar sobre todo volumen en el pecho, para también aumentar lo que son los bíceps, ¿vale? Entonces vamos a aumentar un poquito y a definir nuestra musculatura. Vale, empezamos. Primer ejercicio, manos a altura de los hombros, ¿vale? Y vamos a bajar hacia abajo, tocando casi el pecho con la arena en este caso, y hacemos uno. Vamos, venga chicos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, venga vamos, doce, trece, vamos bien, venga, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, vamos fuerte, dieciocho, diecinueve, y veinte. Muy bien, estiramos un poquito los brazos, vale, perfecto. Descansamos, tengan el agua siempre abajo a mano, ¿vale? Ya explicaré un poco más, en más detalle el tema del agua, yo me hago un suelo hidratante natural, ¿vale? Para siempre estar hidratado y no perder el efecto es muy importante durante el entrenamiento, ¿vale? Porque si no el cuerpo se agota demasiado y no tenemos los precursores necesarios para mantenernos hidratados en todo momento. Por lo tanto, seremos más proclives a que nos baje la tensión. Vamos a descansar un poquito, a coger aire, ¿vale? Este tipo de flexiones sería conveniente hacer cuatro series de doce repeticiones, de diez a doce repeticiones, ¿vale? El que pueda hacer más, caer a más, el que pueda hacer el menos, caer a menos. Es para equilibrarse y hacerle caso al cuerpo, que es muy importante, ¿vale? Vamos a trabajar un poquito lo que es ahora el contractor, ¿vale? La parte media del pecho, la parte central del pecho, el canalillo, que lo vemos yo, ¿vale? Y lo vamos a trabajar con un ejercicio de tensión. Todos los ejercicios de tensión son lo que más desarrollo muscular se ofiende, ¿vale? En este caso lo vamos a hacer un ejercicio de tensión. Vamos a hacer una semiflexión hasta abajo y de este modo vamos a estirar completamente el largo del brazo hacia un lateral para que se contraiga el otro pectoral. Vale, aguantamos siempre manteniendo la tensión en el centro del pecho, ¿vale? Hacemos dos, le tiramos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, diez, once, una más, venga, doce, vale. El ejercicio genera muchísima tensión, de hecho, solamente con el ejercicio de la flexión y este, vamos a impulsar el pecho al tener mucho más volumen, sobre todo en la parte superior, lo vamos a notar muchísimo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a trabajar la parte superior e inferior del pecho con ejercicios inclinados y desclinados, ¿vale? En este caso, para hacer un ejercicio inclinado, debemos buscar una superficie superior para poder colocar las manos, ¿vale? Aquí tenemos una piedra perfecta para ello. Entonces, nos vamos a posicionar por aquí. Esta es una superficie inclinada y aquí vamos a bajar. Vale, los que no puedan apoyen rodillas, ¿vale? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve, diez, dos más, once, y doce, ¿vale? Descansamos, hacemos recuperación de un minuto, ¿vale? Estiramos bien el pecho con las manos hacia atrás, ¿vale? Redondeando todo el pecho, el pectoral, ¿vale? Estiramos un poquito para que el pecho tenga todavía la fortaleza de poder seguir junto a las fuentes. Estiramos bien, ¿vale? Estiramos un poquito con el otro brazo, estiramos, cortamos, ¿vale? Y ahora haríamos un reclinado. Buscaríamos otra vez, en este caso, la misma piedra que hicimos el inclinado, lo vamos a hacer reclinado. Como papo, nos fijas aquí, nos fijas hacia abajo, ¿vale? Con las piernas a la superficie y bajamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve. Once, y doce, ¿vale? Descansamos un poquito, nos hidratamos, bebemos un poquito de agüita. Y porque tengo las manos arena cuando estaba deshaciendo la botella. Pero descansamos un poquito, ¿vale? Vale, y para terminar el último ejercicio, acuérdense, todo este tipo de rutina, hacerle cuatro series mínimo, ¿vale? Cuatro series mínimo, ¿vale? De diez a doce repeticiones. Siempre fijándose, incluyendo, cada persona, su cuerpo, escuchando su cuerpo, la gente que no pueda hacer diez repeticiones. Seis, vale, cinco, cuatro, lo que pueda. Porque al final, con el tiempo, cuando se vaya generando esa hipertrofia y esa tensión, con más, con más asiduidad, el cuerpo ya tiene esa resistencia perfecta para seguir subiendo niveles, subiendo escalones, por lo tanto, no van a tener ningún problema, ¿vale? Al principio todo cuesta y es normal. Entonces, vamos a hacer un poquito de flexiones de suspensión. Las flexiones de suspensión las pueden hacer también con rodillas apoyadas o sin apoyar. En este caso, bajamos y saltamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, y quince. Muy bien. Con esto, y un bizcocho hasta mañana a las ocho, ya hemos finalizado esta rutina de pecho, ¿vale? Para formar estos pechos, ya ves, trabajamos también los brazos, ¿vale? Entonces, espero que les guste este tipo de contenido. Dejar vuestros comentarios aquí debajo, redes sociales, las dejo yo por aquí arriba. Y les da un buen like y se suscriben al canal Alimentoría, donde tenemos psicoinmunoendocrinología, conexión entre la psique y el intestino. Trabajamos todo el tema de microbiota intestinal, hacemos asesorías online, tanto a nivel nutricional como de crecimiento personal, nuestra amiga Kelly Padilla, y aparte también trabajamos lo que es el mindfulness, atención plena, trabajamos meditaciones, trabajamos también lo que es recetas de cocina, tanto veganas, vegetarianas, omnívoras, nos adaptamos a cualquier plato y a cualquier ser humano en este caso, ¿vale? Mejoramos la vida, tenemos una vida saludable, mejoramos nuestra patología, mejoramos nuestro bienestar, y nos encontramos fuertes y felices. ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!